¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¿Qué tal? A ver, gente, si ya estamos aquí ¿Os acordáis que tenemos que subir a nivel 14 para seguir con el tema del modo historia? Estamos a nivel 13 ya, ¿vale? Así que vamos, va a ser fácil, encima tengo a medias de nivel 13 Así que no me voy a subir enseguida Vamos a entrar ahora en el tema del modo de exploración simulado que vino Herta aquí a decirnos Oye, por favor, he actualizado esto Vienes y me lo pruebas, me lo testeas Y yo, venga, vale, si te pones así Estamos ilimitados Pero bueno, no worry, be happy Ya están más subidas que los personajes Ahora yo creo que sí que lo vamos a poder sin ningún problema Bueno, vamos a entrar Ahora les hemos dicho que es físico, hielo y anemo ¿Qué digo? Me sube así como de... Vale Es que no le está costando No le está costando, si no, no... Aunque tampoco creo que está mucho Vale, estamos ya ahí casi, casi para subir la... Vale, ya está Nivel 20 todos, ¿vale? Todos los que estamos usando porque es que, en serio, no Nope, nope Vale, es que se me va a poner el tubrio Aquella señora pega a Tocho, eh Vale, a ver ¿Con qué te puedo atacar? ¿Dentro con 7 de marzo? ¿O con cuál dentro? A ver Vale, si te entro con 7 de marzo Vale, si te entro con 7 de marzo Vamos a dar eso hasta que te ha peor de vida Para que no se vea no me la vayan a matar No me interesa, la verdad Desgraciada Ahora te vas a enterar cuando te pide el ulti en la cara Desgraciada Me encanta esta animación O sea, me encanta, me encanta la prota Es como, oh Dios mio, que cosa más re bonita A ver Ahí está Por favor, Dangen, gracias Gracias, Dangen Dangen es muy bueno, eh Último piso, vale, ya salimos de aquí Y ya nada más el tema del modo historia Y demás Que aquí por lo que veo solo Jipar A reventarnos la cara Que nos va a costar la vida No lo siguiente Vamos palmo Pero... A saber Vale Vamos atrás con... Eh, nos va a costar, eh, Jipar Porque es un tanquecito Está tocho, no lo siguiente, vale Pero bueno, vamos a saber que tal Y no viene solo Si me encuentro encima Ese me empieza atacando él Demasiado Perro bueno A ver Debilidad al físico Voy a meterle el taquecito a este El escudo Porque tiene debilidad los dos a físico Y ella pues a físico Estaban tochos, eh, está docho Ataque normal Ahora sí, aquí Vale Vale Está marcado el objetivo a Mari, vale Menos mal Que va a sacar otro Será desgraciado Lo bueno es que contraataca Este debilidad el hielo, vale Yajin Vamos a tirar la ulti de esta señorita Hola, hola Otra ataca Me estoy sorprendiendo Como vamos tirando para delante, ¿sabes? Que yo soy muy llanta para estos juegos, eh Que los juegos de lucha por turret Nunca han sido los míos, la verdad Las cosas es como son, gente Y... Demasiado bien lo estamos haciendo, ¿sabes? Pero bueno Esto no lo va a hacer tampoco gran cosa Pero por tirarle algo en la cara Y... Es que... Es que es un puñitero tanquecito Estaba malísimo Vamos a darle también Porque me interesa Ataque normal Tenemos que ir cargando, ¿vale? Ataque normal Si os quiero fijaros Ahora quitamos la mierda Ahora sí Eh Esto sí, habéis visto, ¿no? Como diferencia, ¿no? Por eso tenemos que proteger a la prota Al amarre y tenemos que protegerla Voy a ir a hacer el cariño Es que no necesito uno de rayo O Imaginary contra el Vipar, ¿sabes? No, no tengo ni Imaginary ni de rayo Es que se va a morir solo ya Como te dice Yo te cubro O sea, guacho cagón Estima le das bonus al otro ¡Ostras! Pedrín Creo que meterme El escudo de... De esta muchacha No me atraquees a la prota, guacho cagones Por favor, no Deja de golpear a mi prota Deja de golpear a guacho cagón Por favor Protégeme a la prota Que me la quieren matar Y aquí es el punto fuerte Vale Vale A ver Guacho cagón Es que el Vipar Es potente, ¿sabes? Tiene... Tiene un buen escudo, pacho De desgraciado A ver si le quitamos el escudo Y ya nos... Centramos en explicárselo fuertemente, ¿vale? A ver... Deja de llamarme a la peña, chaval Falta que básico Porque... Porque no tengo... Pero bueno A ver... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto me queda de turnos de...? Escudo dos turnos Si se los meto se les restaura cuatro o así Uno... Uno, dos... Le voy a... A volver a poner el escudo Vale, le restaure Porque es muy valiosa Es una misión encima, ¿sabes? Es que... Tócate... Tócatelo, tócatelo, ¿sabes? Está en modo hardcore Estamos aquí sufriendo nada Duras penas Pero vamos, estamos sobreviviendo, ¿eh? Porque no tengo ni rayos ni elementari Pero bueno ¡Vale! Ahora te vas a cagar ¡Chimegucha! Te vas a enterrar Ahora te lo voy a explicar ¡Guacho cagón! ¡Ahora sí te lo vamos a explicar! ¡Ahora sí! ¡Ven para acá! Que te lo voy a explicar muy fuertemente Bueno, le hemos hecho una mierda Pero bueno, ahí está mal Ahora vamos a atacar contra lo que tengo Que se ve ahí Quizás poquito No le hacemos una mierda No le hacemos una mierda Porque es que... Es que el tío es... Un tanque Entonces, claro No le quitamos nada, ¿sabes? Me encanta 7 de marzo Con sus contraataques ahí, ¿sabes? A ver si le hacemos algo mal Vamos a quitarle 300 y pico Egon, por favor, ayúdame ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! Chacho, nos lo hemos pasado Yo no sé ni cómo, ¿eh? ¡Uf! Casi, casi para subir al nivel 14 ¿A qué le tengo que escupir en la cara Para que me des nivel 14, chulo, eh? Con lo que me ha costado Mira que me lo he hecho todo Estima matísima Yo no sé ni cómo lo he conseguido ¡Arara! ¡Arara! Mira estos Todos los bonos que me he pillado Y así como lo hemos ido pasando, ¿vale? Lo voy dejando por aquí por pantalla ¿Vale? Porque en el futuro Que vosotros estéis igual de rejodíos que yo, ¿vale? Digáis ¡Mari! ¿Qué bonos pillaste? Pues aquí tienes Los bonos Vale, gente Esto es como una cosa del Elysian Real Ahí está Ahí tenéis todos los bonos ¿Vale? Moneda Conmemorativa Obtenida ¿Vale? Por 100 Nueva función disponible Máquina de sorpresas con moneda ¿Vale? En este juego no paramos de desbloquear cosas, gente ¡Arara! Máquina de sorpresas con moneda A ver A ver Los premios cambiarán Eh... Tras cierto número de tiradas En cada periodo Elige tu objeto favorito En la lista de deseos Para aumentar la probabilidad De objeto Eh... Obtenerlo Vale Si Lo seleccionas Si lo pones como favorito Pues podrás mantenerlo ¿Vale? Ok Usa monedas Eh... Conmemorativas De jerta Para conseguir premios A ver Y tenemos Estas cositas Dictaura Dictaura total ¿Ves? Material De rastros Material de extensión De personaje Vale Vamos a Inchertar moneda Podemos tirar Hasta 10 Porque tenemos 100 Venga 5 Mejor Sí Pues nos ha tocado Basura Nos ha tocado Esto Agua sólida Nos ha tocado Arroz Y bueno Lo que más sin condiciones Que es lo que hemos elegido Ha sido esto ¿Vale? Que ha sido esto Esto es lo que nos ha tocado ¿Vale? Te viene bien Para conseguir materiales Vale Te entras aquí En el mundo de jerta Te pones ahí A reventar Todo lo que te encuentres Y más Pues estamos ahí casi casi Ya de eso Me hago algún dominio o algo Y... Y subo ya a 14 ¿Eh? Está bien ¿Eh? Nos falta Te supera el modo de exploración Del universo simulado Lo hemos conseguido Creo que es la misión esa Que estábamos haciendo ¿Vale? ¡Nivel 14! ¡Gracias! 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 Ya podemos seguir con el tema Del modo historia ¡Wiii! Mira chicos Mira ahí tenéis a la hermosa Y preciosa Silly Vamos a seguir con el tema Del modo historia Y si gente El personaje que ahora mismo Más deseo en el juego es Silly ¿Por qué? Porque es hermosa Achuchable Es preciosa Está OP Está muy fuerte Y... Y bueno gente Tienes que probarla en serio Yo la probé en la beta 1 Y... Está muy interesante el personaje La verdad Vamos a darle a darle a darle Llegaron muy rápido Sí ¿Qué está haciendo La llamarada En la mina? No... Dentro de ahora Si vayamos Rápido ¿Cuál fue? ¿Cuál fue a gran parte de nuestros ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No hay gente No hay gente No hay gente ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Si eso Cál fue Cál fue ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Yo ¿Cuál fue El cual fue ¿Cuál fue ¿Cuál fue Más ¿Cuál fue ¿Cuál fue No, 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 no. Ok, estaba hablando en Borronia, que la tenemos en el equipo, aunque no parezcan ser personas físicamente, está con nosotros y nos acompaña, ¿vale? Vamos a ver, chicos, vamos a avanzar. Vale. Vale. A ver, vosotros sabéis que yo soy de explorar, ¿no, gente? Sí, Mari. Vale, esto no, esto es para atrás, no me deja avanzar más que atrás, vale. Tenemos aquí el TP. Vale, ¿y esto es para ir para la parte de arriba? ¿Esto puede ir? Silly, tranquila. Me gruñe. Vamos a hablar con Natasha. A ver, ¿quiénes son estos? ¿Qué están haciendo aquí? No, 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 no. Vamos a hablar con Natasha. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, es el precio que hay que pagar por mantener un secreto. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, eso no es el objetivo. Yo solo quiero encontrar a tu boss. Si hay algo que hay que hacer, lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! Venimos a ayudar por iniciativa propia. ¡Gracias! Ok, vamos a pillar por aquí cositas. Ok, vale. Vale, si podemos ir por la parte de arriba. Vamos a ir por la parte de arriba. Vamos a ir por la parte de arriba. Vamos a ir por la parte de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Ya, sí! ¡Si! ¡Si! Siguiente, ¿y qué pasó después? ¿Dónde fue llamarada? Hasta se llevarían unas ropas viejas. ¿Dónde fue llamar? Quiero seguir durmiendo el chimewechi. ¿No? 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 ают las matosas... Vale, ¿alguien detrás de esto? Seguramente. ¿Lo haces? No. Bueno, la respuesta es una. Subarogue. Este es el robot que acompaña a Clara, ¿vale? Para aquella gente que dudéis, ¿vale? De quién es. ¿Subarogue? Eh... He escuchado algo, ¿no? ¿Se acuerdan de un robot en el club? ¡Ah, sí! Claro, lo haces. ¿Es un robot en el cabello... ¿Es un robot en el cabello? ¿Se acertará que si volviera durar? ¿Es un robot en el cabello? ¿Cuál es un robot en el cabello? Podemos ver un robot en el cabello. Eluy, ¿me huy de la espera de su distancia? Sin embargo. Como hay gente que te las preparates. Mira, ¿no? Por favor, lo haces. ¡Suscríbete al canal! Ya vimos una tienda para que se pongan en el bol, ¿no? ¡No, una buena idea! El...! ¡¿Qué es la tienda para Herausfordera? ¡Ya, solamente un sueño, es que es necesario! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Es una lindina? ¿What? Anticoralo se da esto ¿Y tu madre también? ¡Lol! ¡Hala! El robot y contestón, ¿eh? ¡Lol! 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 Este juego está muy bien, ¿eh? Y hacen mucha referencia a cosas y demás, está todo guapo 232 años y 84 días, ¿no? Este amiguitos ya está roto, dice ¿Vale? ¿Vale? ¿Es un buscacosas? Ok, sí, la verdad es que los diálogos de este juego son la leche, gente, la cosa como son Por eso yo os dejo los diálogos para que vayáis leyendo, o sea, yo también lo leo, lo gozamos todos y demás, ¿va? No te permiso pasar la plataforma, ¿no? ¿Qué? Ok, esto es un enemigo, pero lo va a atacar, ¿no? Vale, ok Va a entrar con la porta ¡Ve para acá, guacho! Esto lo hemos explicado Venga, va ¡Vale, chicos! Esto es un facilito, este enemigo, ¿vale? No es como el modo hardcore ese que nos hemos metido antes, que lo hemos padecido mucho Y me dicen, no, vete a ti otra bebé, que he puesto otro nuevo modo Y digo, a mí me dejas A ver, ¿qué hay porras aquí? Son caminos secundarios de las que hay, a vos te llevan cofres, tesoros y demás movidas Os aconsejo eso, que en este juego registréis todo bien Vayáis por todos los caminos y demás Mira, a ver, cofre ¿No ves? Esto pasa por mirar bien las cosas, gente De aquí, pues, no se puede, no, no podemos tirar para abajo ¿Vale? Perra, mira, hemos tenido un cofre ahí escondido Sin que llegue A ver, registren todo bien No me seáis liantes No vayáis a las prisas a querer pasar el juego rápido Que si no, no lo gozáis Te puedo aburrir Porque si no, me he pasado el juego ¿Ahora qué hago? No te pasas el juego tan rápido No me seáis liantes Si me guanche Vamos a entrar con la habilidad de... ¿Qué? ¿Qué le hemos quemado el culete? Qué pena Venga, creo que así se muere ya Oh, oh Muy bien Ok, GG Pues seguimos Tenemos que ir a zona de TP Cofrecito Y... vale Puzzle del elemento Vale, tenemos TP Cogemos el tesorito Vale Y tenemos aquí puzzle ¿Por qué no? Ah, vale Concho, hay que tocarlo Perdona Es que hay algunos que se activan por elementos Otros por... O sea, cada uno es diferente Vale Primero Segundo Tercero Y cuarto Este hay que darle por orden ¿Vale? Es que hay algunos que se activan elementalmente Y otros por... Este... Este... Le toca un dungeon Este... Que sí, que se activan por elementos Pero... Tiene este orden concreto A ver, va a salir otro orden ¿No? Vale, no se desbloquea directamente el cofre ¿Vale? Ok Son pequeños minijuegos Puzzles Que hay en sí En el mapa Que están bastante bien Os aconsejo que la hagáis todos Y no os quedéis ahí... Sin acero, eh Os dan materiales Y cositas que van a venir bien ¡Suscríbete! 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 Venga va. Uno menos que va a curar. Vale, congeladito, como tienes que estar, chulo. Jejeje, me encanta ese primer cogen. Vale. Vale. A ver, ¿qué quiere hacer su robot? ¿Qué hay de ese? Es el tirano de Bajo Mundo. ¿Qué tiene que...? ¿Nos dicen que no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No, 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 no... Ok, pues vamos a ir a reventar los robots, ¿verdad? Vale, a ver... Andamos aquí bajando ahí abajo y en el centro de todo hay un bicho tocho, que lo estaba viendo antes. Se nos va a dar problemas, pero bueno. A ver, podemos hablarle de cositas para que nos digan cosas y después ya vamos al verano, ¿vale? Ah, qué madre, ¿qué sabes? Vale, trajita a esos vagamundos o la mina. No, me entendí esta mal. Suelta, pero otra vez esa es la raíz del problema, no sé. No es fácil aquí, ok. Vale, dice... Parece que conoces muy bien a la gente de Yamarada. En vez de por monstruos, ok, let's go. Ok, vale, pues ya me habló. Let's go. Vale, tenemos esto. Es decir, es que nos da vida. Estamos azul, la verdad, así que lo voy a dejar el principio ahí. Bueno, así que es muy importante. Llega, amiguitos. Vale, bueno. Bueno, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, sale el bichito este Vale, este bicho nos va a ayudar a buscar los materiales necesarios, vale Está buscando los materiales Se ha hecho cachito Vale, activa el buscador doméstico de objetos para descubrir la dirección en la que se encuentran los objetos Vale, a ver Le damos a la R Vale, me estáis en algo por aquí Vale, ahí estaría Ah, pues esto está guapo Esto no estaba en la beta 1, eh Vale, básicamente el bicho nos está ayudando a buscar los materiales necesarios, vale Buscamos el siguiente objeto, vale Porque tenemos que reparar el cajón de seminero, vale Pero es guay, está que uso el objeto, la verdad Vale, está por aquí Es esto, creo Vale, está aquí Teje Vale, está todo muy guapo El juego está muy completo Tiene muchos detalles Muy cuidados, está muy bien Vale Vale, vamos a arreglar el carro Ahora lo vamos a reparar Confirmamos Misión cumplida F para activar Oh, sé que esto falta Ah, no, vale No sé, vamos a pecar con él Bueno, empezamos fuerte Acción Vale, me fija la prota Vale, con lo cual En cuanto pueda meterle A la prota y el escudito Se lo meto, vale Voy a poner el escudo A esta señorita Que me la quiere atacar, vale Me encanta Me encanta la prota Súper bonita Que sí, gente Muy bonita es ella Contraataque de 7 de marzo Ahora Es que viene muy bien A mí el 7 de marzo Me gusta mucho Ok, GG Estupendo Vale Tenemos dos caminos Ahora Tenemos este Vale Este secundario Es para el tema de Tesorico Y demás Va a farmeo Vale, tenemos aquí Este era físico Vale, vale Básicamente Básicamente tiene un orden Y hay que ir dándole ese orden Para poder activarlos todos Se van activando Se van desactivando otros Vale, ya estaría GG Es uno que son más fáciles Otro que son más fáciles Otro que son más difíciles Ok Ok Ya tengo aquí Esto para farmear Todo lo que veáis Lo pilláis Hay cosas que son de colección Otras cosas que En sí nos van a dar recompensa Hay que irnos y demás Vale Iba a atacarle al bidón Pero nos hemos puesto El otro por medio Y ha recibido ¿Sabes? Se le pasa por meterse por medio A ver ¿Qué hace metiéndose por medio? Vale Iba a atacarle a la caja Esta, ¿sabes? Pobresla Y se me mete el otro por medio Que haría recibir gente Vale Tenemos cofre Vale Con este Por ese camino Vamos a bajar Vamos a ir bajando TP ¿Vale? Eso sería el camino inicial Y este Tiene pinta de camino secundario Tengo el tesoro Cofre Vale Y tiene Vale Vamos a entrar con la de Asta Me hace gracia ¿Qué os ha pasado? ¿Os ha explicado fuertemente? Ok Ahora nos vamos a curar ¿Vale? Vale Vale Nechudo Pillamos el sexto Pillamos el sexto Y no ve Era un sitio Que solo era para Para el tema del tesorito ¿Vale? S&P va a ver Un camino inicial Y varios secundarios O uno secundario ¿Vale? Hay veces que hay dos principales Pero que llevan al mismo sitio Debería de la física Así que Let's go Vamos con esta Let's go A ver Chine Este ya se muere solo Ok Pues avanzamos Este que Este le da vida Este le da vida Pero es tontería pillarlo Porque cuando te acercas al TP Te cura De hecho ya estamos curados A tope ¿Vale? Eso es porque Porque patata No sé la verdad Porque han puesto aquí Uno de cura Precisamente al lado del TP Que te cura Así que es muy gracioso eso Pero bueno Mira me pones esto Un poquito más atrás Y me ayudas Contra los enemigos Pero ahora mismo No tiene mucha función Y es ahí la verdad Pero bueno Pondría No uno de vida Sino pondría uno Que Que cargase Que recuperase en sí Lo que es la energía Para la técnica Eso sí lo pondría Vale ¿Vale? 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 Patriona, Clara M culpante Cosa La Sili se ha cabreado, gente. La Sili se ha cabreado. Ok, que se pone returbio. Venga, vamos a tirar. Vamos a tirar esto primero. Vamos a darle con la ulti de la corrota. Estadía, eh. Vale, no la quita tanto como yo pensaba que le iba a poder quitar. Va a atacar a él, le va a atacar a Asuka. En área. Contraataca, Marzo. Ahí está. Vale, muerto. ¿Sí? ¿Qué es esa niña, bro? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero eso es lo que pasa ahora mismo No hay necesidad Te has hecho mucho, Zeyn Yo pensé que te llamas a un robot en el norte Y pensé que te llamas a una gran lucha Pero... ¡Bosso! Todos están sin ti? No están sin ti, ¿verdad? No están sin ti. Ya está, ya está. A ver, eso es el jefe, ya era hora de que apareciera. A ver, les cuenta si lo sucedido y su misión de buscar el estelarón, ¿vale? Está bien, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? A ver, el Nuke... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Si se trata de un secreto, que ni siquiera... Se ve bien. Vale. El primer señor de la salvación es un hombre, pero no me importa el ser humano, pero no me importa la vida de nosotros. ¿A donde? Es que ahora Bronia, al haber bajado al Bajo Mundo, va a averiguar toda la verdad. O sea, que no es lo que dicen y lo que pintan, ¿sabes? En el mundo de arriba, ¿sabes? No, 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 no. ¿De acuerdo? No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Estoy viendo lo que estoy jugando y... O sea, me mola, me mola más, la verdad. Esta lo han hecho de otro modo, lo han cambiado, pero para mí, ¿sabes? Pero este sí te da energía, ¿no ves? Que decía ahí arriba, no, es que tendré que dar un poste de energía. Pues ahí está, ese es el de energía, ¿vale? Vale, vamos a atacar a estos enemigos. Vale, a Nemo, pues lo vamos a pegar con este, ¿vale? Tiene debilidad. Ok. Vale, chicos. Cuántos bichos, ¿no? Cuántos bichitos, gente. A ver, nos cargamos a uno. Ahora con ulti nos vamos a cargar a otro. Y lo bueno es eso, pero mira, ahora vamos a atacar, por ejemplo, a este con la ulti, porque si matamos a este, la propia esposa va a matar a este, ¿vale? La propia esposa va a matar de al lado. ¡Uy! Vale, vale, digo, se ha quedado uno de vida, ¿no? Y este también se muere, se muere que encadena a gente, está muy bien. Se ha quedado uno, queda desde la esquina. ¡Hasta día! Ahí está, ha visto manera rápida de cargarse a este bicho. Y van a explotar, va a explotar del medio, va a dañar al de al lado, ¿sabes? Se van a morir todos. A ver. Ahí está, tenemos ya por nivel 15, ¿eh? Gente, GG. Tenemos aquí enemigos, que eso van a ser tres fases. Potenciame, chulo, potenciame. Y vale, vamos a atacarle con Asta. Vamos a hacer la técnica de Asta. Bien, let's go. Vamos a hacer la ulti de la señorita porrata. Ojo, potente, ¿eh, gente? Potente. Nos lo hemos cargado rápido, ahora va a venir otra oleada. Vale, otra oleadita, que no tiene. Vale, otra oleadita, que no tiene. Súper fuerte. Vale, ok. Tenemos el camino principal por ahí arriba. Y tenemos por aquí un puzzlecito. Dos de cuatro. Con frasito. Ha visto, gente, hay que registrarlo todo bastante bien, ¿vale? Vale, no sé si es ascensor para frases, creo que no. Hasta que no active los otros dos pendientes que tengo, ¿no? Así. Ah, pues sí, sí, abajo. Pensaba que tenía que activar los otros dos. Fíjate. Ah, no lo he dejado, pero sí. Vale. Ok. Bueno, chicos, bueno, seguimos. Ah, vale, qué padre, porque estaba buscando de dónde está el enemigo. Vale, el enemigo está aquí. La potencia no. Llega leche para matar al tío de él, no. Ok, GG. Seguimos, gente, silla mía. Map. Este. Es que hay algunos puzzles que son de activar las cosas en cierto orden. Otros de en sí a activar, buscándolas por ahí, activándolas. Por aquí no hay nada. Ok, más que ahí. Ahí está, aquí. Hemos conseguido el tesorito. Vamos desbloqueando nuevos logros. Vale, que tenemos que subir por el ascensor, gente. Para ir hacia acá. Vale, que es que vamos... Vamos, que... A ver, esto lo hemos explorado porque nosotros hemos querido. Esto lo podíamos no haberlo explorado, ¿vale? Vamos, me voy a TP aquí y ya... O podría ser directamente y... Pero bueno. ¿Qué es eso? Que eso lo hemos explorado porque hemos querido, ¿vale? No era obligatorio, ¿vale? Gente, silla mía. Lo que pasa es que nosotros somos de mirarlo todo. Podríamos haber salido y ya está. ¿Hola? Vale, tengo un mensaje de alguien. ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Cómo se usa esto? ¿Enviar a todos? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué? Alguien respondió. ¿Eres una persona real? Bueno, soy Julián, oficial de inteligencia de los topos. Ah, vale. Que le crío el muchacho este amigo de Hawk. Necesito ayuda. Si está disponible, reúnete conmigo a la entrada de la mina principal. Ok, vale. Misión aquí se contiene de más. A ver, tengo más mensajes. Pompón, ¿qué te pasa, cariño? Últimamente estuviste muy activa pasajera MarX. Todo el mundo habla muy bien de ti. Cuando regreses tendré una sorpresa preparada para ti. Ok. Vale, de hecho tengo que reclamar recompensas por subir de nivel. Vale, que ahora las veremos. A ver. Vale, tenemos ya aquí una que salida nueva. Hola, señorita. Alguien, ¿qué tal? Alguien, ¿qué tal? Ok. Y eso, el sueño se ha convertido en el mundo en la tierra. He estado trabajando para lograr el sueño. Así que nos vamos a seguir adelante. A mi me dejas de dormir. A mi me dejas dormir. Chula. A mi me dejas de estar. Si no, ahora ya podamos ver el día de mañana. Tenía un gran gran de aboros. En ese hermano de Oregui fue una verdadera persona. ¿Y qué opinas las dos? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 No se puede decir que hay un gran problema. No se puede decir que hay un gran problema. No se puede decir que hay un buen problema. ¿Qué? 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 Tancón es lo que dice. Es que se lo hacía desde el hotel. Pero no se va a fallecer. Entonces, lo que es que... por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si las mujeres están ei? ¿Qué pasa si las mujeres se están surpados por una música de su serie de marzo? ¡No! Es doloroso! No está. No está. No está. No está. Eso es lo malo que es para la piel, dice. ¡Suscríbete al canal! Vale, estamos en la habitación. Que cansado estoy, espero poder dormir bien. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo agradecerle a usted a usted y a usted a usted? Pero... No es una persona tan fácil de pensar. Eso es lo que me conoce a nadie. Si pienso que pienso que pienso, no puedo creerlo. No puedo entender el camino. Yo solo... Solo quiero hacer un buen trabajo para verlo. Si cooperamos, tal vez podamos cambiar las cosas. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Tranquilízate, Silly. Estás muy alterada, eh. No. 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 en el viejo laboratorio, ok? ¿sab Г? ¿qué? ¿como mucho más? ¿estas ya que estás acostumbrado? al menos de que no te pasa en la columna de la persecución de la China Army ¿c? estábiendo la tarota especial en la urgenza ¿cómo estás que no te ayuda? ¿qué te dijo? ¿estabes que te dije que ya habíamos? ¿estabes que no te dije que a la corriente del anomaly Estas dos chepes están gruñendo, ¿sabes? Pero bueno. Puede que ella te importa mucho. No me decís nada, qué súper retarde, gente. Pues mira, vamos a ir a Pompón. Vamos a ir al Pompón, vamos a ver las cositas que nos tiene, ¿vale? ¡Hola, Pompón! ¿Qué tal? A ver... Vale, gente, vamos a empezar aquí a reclamar... Vamos a reclamar cositas, ¿vale? Por haber subido de nivel. Estamos en el 13, hemos subido al 14. Vamos a reclamar las recompensas, ¿vale? Esto sería en sí. Objeto que sea para reponer el poder de los caminos. Restaura 62 puntos, ¿vale? Después estos son artefactos, ¿vale? Estos son en sí materiales de experiencia y estos son créditos, ¿vale? Para comprar cositas, ¿vale? Para reclamar. A nivel 15, estas son las recompensas, ¿vale? Tenemos aquí hasta una tirita gratis para el gacha. Tenemos aquí un cono, ¿vale? Para Natasha, precisamente. ¿Vale? Vale, al nivel 16, tenemos este objeto, que es el material avanzado de mejora para los rastros. Tenemos esto, que es para restaurar el poder de trazacaminos. Tenemos esto, que es un artefacto. Y, bueno, materiales y demás, que ya he mencionado anteriormente. ¿Vale? Tenemos nivel de exploración 4, aquí el nivel de exploración 3. Que, bueno, en el modo historia, en misiones de trazacaminos, que es la principal. Dice, ayuda a Yamarada a resolver el conflicto de la mina principal, que lo hemos hecho. Así que, let's go. Y nos faltaría esta, que es encuentro los suministros médicos que necesita Natasha. ¿Vale? Este lo vamos a hacer mañana, ¿vale? Y después se derrota al chanchito dimensional. Ok. Ya metemos esta, que abre 3 tesoros normales. Abre 3 tesoros valiosos. Y nos quedan mucho más cosas. Tenemos que explorar mucho más, ¿vale? Y, bueno, pues, habríamos subido el nivel de exploración a 5. Y, bueno, vamos a conseguir una tiradita y un cono de estas señoritas. ¿Vale? Recogemos. Y recogemos. ¿Qué es bien? Sí, gente. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo día con más y mejor, ¿vale? Adiós. 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 Gracias.